La arquitectura siempre tiene que tener en cuenta al individuo, tanto como un protagonista más y como la persona que va a usar al final los espacios que se crean. En L35 cuidamos mucho que el ser humano esté al centro y sea protagonista de nuestros proyectos. La arquitectura tiene el reto de modificar los territorios, las ciudades, los edificios, que al final son el hogar de la sociedad. Por lo tanto la arquitectura al final tiene como una obligación de tener en cuenta a un individuo, tanto como protagonista como usuario final de las creaciones que se hacen. L35 ha revolucionado la manera de entender la arquitectura comercial y la arquitectura de uso mixto. Aportar, contribuir en los proyectos no solo con la belleza, la funcionalidad y el respeto al medio ambiente en todos nuestros proyectos arquitectónicos, que en este sentido contribuyen a la vida pública y la vida privada de toda la sociedad. Una herramienta como Lumion nos ha permitido avanzar en la proyección de las características que queremos que tengan este tipo de arquitectura. Es una herramienta que nos permite una visibilidad en todo momento en el proceso de creación del proyecto y que nos acompaña desde el principio hasta el final. Trabajamos siempre en 3D, es la mejor manera de controlar el proyecto. Visualizarlo dentro de lo que son las proporciones reales y finales de la arquitectura. Con texturas, con imagen. Es un programa muy intuitivo, es un programa poco técnico, a diferencia de otros programas mucho más complejos. Es un programa cuya interfaz, cuya manera de trabajar es muy intuitiva y muy dinámica. El final es una herramienta de trabajo, es una herramienta de comprobación. Y la verdad es que el equipo de Lumion, de los programadores, ha hecho un gran trabajo para ir mejorándolo con el tiempo de forma realmente muy enfocada a lo que yo creo sean las necesidades de los arquitectos y de los proyectistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!